¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos vamos con Interior Neuquino a Coyuco, Cochico en el extremo norte del territorio de la provincia de Neuquén Estamos sobre la ruta 53 que permitió llegar a este paraje, a esta población del norte neuquino Ahora vamos a ver el río Barrancas y la cuenca del lago que se había formado y que en el año 1914 su dique natural se rompió y produjo una inundación muy grave que se llevó gran parte de poblaciones sobre la margen del río Barrancas y el río Colorado Nosotros hoy nos vamos a Coyuco, Cochico porque cumplió 15 años como comisión de fomento Vamos a poder conocer algunos de los adelantos logrados en estos 15 años Acompáñenos Hace 15 años, Interior Neuquino estuvo presente en los actos por los cuales se formalizó la creación de la comisión de fomento En el extremo norte provincial, en donde el río Barrancas marca el límite con la provincia de Mendoza y a 80 kilómetros aproximadamente hacia el oeste de la localidad del mismo nombre se ubican los parajes de Coyuco y Cochico Coyuco, según su topónimo, significa agua arenosa Cochico, que significa agua dulce o arroyo dulce es también el nombre del arroyo y sierra ubicado sobre el paso de los nevados sobre la ladera norte del volcán Domuyo, cuyo arroyo es afluente del río Barrancas Con la construcción de la ruta número 53, por parte de Vialidad Provincial se ha logrado comunicar a estos parajes donde habitan más de 300 personas cuyo actividad es la de crianceros En el año 97 se inauguró la escuela albergue a la que concurren más de 80 niños en cuyas inmediaciones se decidió establecer la nueva comisión de fomento para lo cual se construyeron las dependencias del municipio y el puesto sanitario atendido por médicos desde la localidad de Barrancas El pasado 19 de mayo con la presencia del gobernador Felipe Zapag quedó formalmente en funcionamiento esta flamante comisión de fomento que preside el señor Domingo Rodríguez quien será, de aquí en más, el responsable junto a numerosos vocales surgidos de los pobladores de dar los primeros pasos para desarrollar a esta nueva comunidad Luego del izamiento de las banderas y la entonación de los himnos nacional y provincial se procedió al descubrimiento de dos placas recordatorias sobre el monolito fundacional al que se introdujeron los pergaminos con las firmas de todos los presentes Hace muchos años, cuando don Felipe toma la decisión de construir el camino para permitir la comunicación de los parajes aislados y olvidados del resto de la provincia Recuerdo que recorrimos estos lugares estudiando el trazado de la ruta A partir de ese momento no abandonamos esta zona ya que fuimos designados a Capataz de la Hora por vialidad provincial Comenzó entonces este duro trayecto Los puestos no contaban con acceso por lo que llegábamos caminando Varias veces nos tocó hacer de ambulancia y algunas veces médico como cuando atendimos un parto y el doctor de Barranca nos daba indicaciones por radio mientras llegaba la ambulancia Me quedan muchas anécdotas de experiencia vivida con mis compañeros y pobladores que fueron muy duras y por eso hoy un día especial no voy a recordar Siento una gran alegría de poder haber concretado este acto y este acontecimiento de crear la comisión de fomento de este lugar de este hermoso lugar Ha sido la misma alegría que he compartido durante muchísimos años luego que Neuquén se transformó en provincia que dejó de ser el territorio nacional olvidado y sin ninguno de los servicios ni de salud ni de educación ni de los demás que hacen al bienestar de la gente en cada uno de ellos a lo largo de estos 36 años me ha tocado asistir a ceremonias similares o crear la escuela en un paraje donde no había especialmente aquí en el norte o crear las comisiones de fomento para que las autoridades nacidas y criadas en el propio lugar con el cariño lugareño que naturalmente tienen donde han nacido y donde están sus hijos para que ellos manejen las finanzas y la vida comunal para dar bienestar a sus habitantes y para el desarrollo de la región Actualmente en la villa de Cochico funciona el edificio de la Comisión Municipal que dado el crecimiento experimentado por el lugar en estos últimos 15 años recibió del Gobierno Provincial un aporte de 700.000 pesos destinados a la construcción de su nueva sede Bueno, vamos a hacer la primera pausa de este programa que estamos dedicando hoy a los 15 años de Cochico Cochico siempre sobre la ruta 53 que va bordeando el río Barrancas estamos en la laguna de Carila Ujén que fue lo que quedó después del rompimiento del dique natural del gran lago Los Barriales allá por el año 1914 la pausa y ya volvemos Prosiguimos entonces con Coyuco Cochico en la zona norte de la provincia del Leujén podemos apreciar distintas formaciones rocosas en nuestro trayecto por la Ruta 53 y esta posibilidad que se abre de aquí en adelante para el turismo en la provincia de Neuquén. Los festejos por los 15 años de Coyuco, Cochico, contaron con la presencia del gobernador, Jorge Zapag, sobrino de su fundador, Don Felipe. Llegó acompañado por el ministro coordinador de gabinete, Gabriel Gastaminsa, de salud Rubén Butillé, el diputado provincial Claudio Domínguez, autoridades y funcionarios provinciales. El intendente Rodríguez recibió al gobernador y luego de los saludos protocolares se iniciaron los actos dentro de la globa instalada en la Escuela Albergue 310. Aquí se entregaron 29 permisos de ocupación por el Plan de Regularización de Tierras Fiscales a los vecinos por un total de 32.752 metros cuadrados. Se oficializó a personal de planta permanente en la Comisión de Fomento. Se entregaron camperas de abrigo a los agentes sanitarios que realizan su tarea en la región. Un órgano y una guitarra para las escuelas albergues 210 y 310 y distintos elementos donados por el Aeroclub Neuquén. El intendente Rodríguez recordó el crecimiento de la población en estos 15 años y destacó los servicios del agua potable y de energía eléctrica como recursos fundamentales para el futuro de sus pobladores. Además, mencionó la instalación de una bloquera para construir viviendas para el tan anhelado techo propio. La adquisición de una bloquera genera importancia para la comunidad de esta reunión. Nos permite realizar nuestros propios bloques para la construcción con la que hoy nos encontramos en la etapa final de dos viviendas tan anheladas para el techo. El gobernador Zapag recordó la obra de la microcentral hidroeléctrica que hoy suministra energía a Coyico y que pronto se comenzará con el alumbrado público. Además, adelantó la instalación de nuevos paneles solares en Coyuco. Vamos a cambiar los paneles existentes hoy, paneles solares, por nuevos paneles de nueva tecnología con convertidor a 220 volts, si lo podemos hacer cuanto antes, antes del mundial mejor, para que puedan tener el convertidor y tener energía en la casa. Le delegamos ya al Ente Pencial de Energía. Recuerden el rostro así de Carlos. Él se hace responsable antes de Navidad. Durante el acto, la Comisión Directiva del Aeroclub Neuquén realizó una donación de elementos escolares para las escuelas 210 y 310, respectivamente. Nosotros hacemos eventos aeronáuticos en distintas localidades donde hay aeródromos de la provincia. Conjuntamente con la Dirección Provincial de Aeronáutica de Neuquén y en nombre de su director, el señor Gastón Vilo, ellos nos dan toda la logística para que nosotros podamos reducir costos. Llevamos todos los aviones nuestros del club, más o menos entre aviones nuestros y socios son unos 6, 7 aeronaves y hacemos vuelos de bautismo. Parte de lo recaudado, nos hemos propuesto donarlo a instituciones o a parajes rurales del interior de la provincia de Neuquén y ahí está la respuesta. ¿Esos parajes los deciden ustedes o se los dice alguien? No, en principio, como trabajamos con la Dirección Provincial de Aeronáutica en organización, es la misma provincia donde nos marca el requerimiento y la necesidad. En este caso en particular, en Coyuco y Cochicó, las maestras pidieron útiles y determinado tipo de útiles, cosa que hicimos y trajimos. Y también después los socios del Aeroclub, solidariamente juntamos ropa para donarla también para las personas que viven acá que la tienen bastante difícil en el invierno. A la una, a las dos, a las tres. Finalizados los actos, se procedió a la inauguración de la remodelación del puesto sanitario y sus nuevas dependencias y además un espacio para la ambulancia que atiende las urgencias. Soy agente sanitario del paraje Coyuco. Si bien es cierto, la Comisión de Fomento lleva el nombre Coyuco-Cochico, pero el paraje Coyuco, propiamente dicho, está a 40 kilómetros desde aquí. Una comunidad de 70 habitantes permanentes que aumenta un poco en época de verano. Y sí, hoy nos acercamos hasta aquí para compartir el acto del aniversario de la Comisión de Fomento Coyuco-Cochico. Contame un poco, ¿no?, cómo es la zona, ¿no? Sé que hubo un rescate hace algunos meses atrás con una persona. Contame un poco. Bien, sí, en enero más o menos, no recuerdo exacta con precisión la fecha, pero creo que los primeros días de enero sufre un señor del área rural, más rural que esto, en su puesto de veranada, sufre la caída del caballo, padeciendo múltiples fracturas de costilla y clavícula, lo cual no pudo ser posible el rescate por tierra por la dificultad del acceso. No hay acceso de vehículo hasta su domicilio. Sí llegó el médico de Barranca con la enfermera, el agente sanitario David Márquez de este lugar, y el chofer que los acompañó hasta allá, pero no pudieron sacarlo. Entonces se decide pedir el rescate con el helicóptero. Así que se hizo el día siguiente porque se podía esperar, por la evaluación que hizo el doctor, decidió que podía pasar la noche con algunos analgésicos que se le habían dado y rescatarlo el día siguiente. Así, por lo tanto, el día siguiente me llevan a mí de Barranca a Chosmalal para tomar el helicóptero y de ahí salimos hasta la veranada, acá en la zona de Cochico, hicimos el rescate del señor Valeriano Valenzuela, un señor de unos 50 años y un señor grande con un peso aproximado de 90 kilos. Eso también dificultaba el rescate por tierra. David, ¿cuáles son las dolencias que ustedes, los agentes sanitarios, observan más frecuentemente en esta zona? Por ejemplo, lo más complicado, en este caso sí, son así lo que es fractura, caída de caballo, no sé, ahí en el campo a veces nos toca meternos en lugares muy difíciles, así que si no podemos caminando, vamos hasta allí a caballo, de alguna manera lo manejamos, pero complicado en todos lados. Bueno, ¿cuál es la tarea que hacéis vos? Claro. Bueno, yo la tarea que hago es salir con mi compañero, por ahí con barro, nieve, salimos a donde sea, y ese es el laburo que estamos haciendo, tratando de cumplir todo con la tarea que los ordenan, así que yo algunas veces estoy allí, hay que salir a la hora que sea, hay que salir nomás, sea la madrugada o la noche, a la hora que sea, y con barro, nieve, los rejamos, salí nomás. En su recorrido, las autoridades visitaron el área de juegos infantiles en la plaza principal. Luego, el espacio donde funciona la bloquera municipal. También quedó habilitada una sala para internet, en donde funcionarán equipos que podrán ser utilizados por los niños y jóvenes, y por todas las personas que visiten la villa. Luego del tradicional almuerzo, se procedió al corte de la torta de cumpleaños y al brindis por los 15 años de Coyuco-Cochico. ¡Gracias! 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 La construcción de la Ruta 53, que corre paralela al río Barrancas, límite con la provincia de Mendoza, trajo sin dudas el progreso para cientos de crianceros que hoy se comunican con Barrancas y otras localidades del norte neuquino. Domingo Rodríguez, ex empleado de Vialidad Provincial, llegó al lugar como capataz de las obras, y hoy es el intendente. Bueno, estamos con el intendente de Coyuco-Cochico, el señor Domingo Rodríguez. Cuéntenos un poquito cómo llegó usted a este lugar. Bueno, buenos días. Primero, quiero agradecerle a mi familia, la que me banca, digamos, así que le quiero agradecer a eso, y cómo vine a este lugar, construyendo la ruta. Por ahí, por el 88, 89, vine a este lugar y seguí construyendo la ruta hasta que llegamos al lugar Cochico. Bueno, y ahí seguimos trabajando, porque fui empleado de Vial, ¿no es cierto?, así que seguí trabajando. Y ahí se fue creando todo esto, me fui relacionando con la gente, y todo fue que me fui enamorando también de la gente y del lugar, ¿cierto? Y bueno, termino en esto hoy, después de varios años que estoy por acá, termino en esto siendo el intendente de la zona. ¿Le gusta? Me gusta. Es un lugar lindo, por eso. Me enamoré de este lugar. Me gusta. ¿Qué obras se inauguran hoy en el aniversario? Bueno, hoy para inaugurar tenemos poco, porque, como hablamos por el micrófono hace un ratito, por los problemas que hay a veces, el puesto sanitario, la ampliación, se va a inaugurar, y la salita que tenemos acá cerca, que es una salita de computación, para dar mejor este servicio a la comunidad, y a aquel turista que puede pasar, aprovechar que tenemos internet. ¿En invierno este lugar es accesible? Sí, pero con dificultades. Sí, pero con dificultades. Si es muy nevador, cuesta para llegar. Cuando tenemos los equipos de vialidad, que por ahí también, este, no son de los mejores porque tienen máquinas viejas, pero si ellos siempre están, pero cuesta, en invierno siendo nevador, cuesta llegar hasta acá. No es muy fácil. Una historia de crecimiento para llevar infraestructura y progreso a uno de los lugares más alejados del territorio provincial, Coyuco, Cochico. Como futuro hay muchas ganas de seguir haciendo obras, ¿no es cierto? Porque yo veo que esto va creciendo. Hoy ya con los servicios que disponemos, como que ya la gente también empieza a venirse a este lugar, digamos, los que están a los alrededores, por ejemplo, se vienen para acá y están, se está haciendo sus casitas, que ayudamos a nosotros, tenemos planes de vivienda futuro también, y estamos hablando casi de 12 viviendas, ¿de a quién más para hacer? El tema de la luz ayudó muchísimo, ¿no? Sí, el tema de la luz sí nos ayudó mucho, y es más, hoy disponemos de una bloquera, que antes no lo podíamos hacer, porque no teníamos energía permanente. La gente ponía plata, pero ¿para qué? Para tenerlo un 4 horas nada más nos ayudaba. Entonces no podíamos nosotros gastar ese combustible que pagaban ellos para nosotros hacer los bloques. Hoy, por suerte, ya está todo funcionando a través de que la turbina ya empezó a funcionar, así que eso nos ayuda mucho. ¿Cuándo empezó a funcionar la turbina? El 28 de febrero, 29 de febrero, perdón, 29 de febrero empezó a funcionar. ¿Tiene servicio de internet? Sí, tenemos también servicio de internet acá en la comisión. Eso es lo que tenemos. Está faltando el teléfono, que pronto debe venir también, así que ya nos vamos en comunicación, digamos, nos estamos mejorando bastante. La intención con esos alites es para que los chicos de acá, del cochico, puedan también estar en las máquinas y para que aprendan, ¿no es cierto? Y también para aquellas personas que están de paso, quieren comunicarse a través de internet, también tienen ese servicio. El día de hoy, el fin de año, un saludo a toda la comunidad de Coyuco, Cochico y que sigamos trabajando juntos. Coyuco, Cochico, una comunidad que va encontrando un lugar en el desarrollo y las decisiones del gobierno provincial. Sus riquezas ganaderas y turísticas auguran un promisorio progreso para esta muy poco conocida región de la provincia del Neuquén. Muy bien, y de esta manera entonces compartimos este nuevo espacio de interior neuquino visitando Coyuco, Cochico, en la zona norte de la provincia del Neuquén, sobre el río Barrancas, sobre esta fantástica ruta que contiene todo un paisaje nuevo que la mayoría de los neuquinos no conocen y que de alguna manera en el futuro va a tener un rol importantísimo para la explotación turística en nuestra provincia. Por hoy nada más. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.